El que cierra su oído al clamor del pobre, también el clamará, y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno, la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Proverbios capítulo 21, versículos del 13 al 17.